Muy buenos días para todo el país, justamente nos encontramos acá en la terminal de buses y este es el panorama. Bueno, como usted decía, ya las salidas, los viajes hacia el interior del país desde este punto son normales a esta hora de la mañana. Justamente ya el conflicto que hubo en el sector de Sayari hacia el occidente fue solucionado en horas de la noche, justamente la jornada pasada. Vamos a consultar acá informaciones, justamente para que nos dé informe. Señorita, muy buenos días, las salidas hacia todo el interior del país de manera normal. Buenos días, las salidas al occidente son normales desde el día de ayer a horas 19.00, se normaliza hasta el día de hoy, continúa siendo normal. A todos los puntos, oriente también normal. Tanto oriente como occidente son con normalidad las salidas. Muchísimas gracias, entonces ese es el informe que se tiene desde este punto, terminal interdepartamental acá en el departamento de Cochabamba. Todas las salidas, viajes hacia el interior del país de manera normal, los pasajeros ya están, algunos llegando, algunos ya de viaje. Bueno, ese es el panorama que tenemos a esta hora de la mañana desde Cochabamba. Muchísimas gracias, Filomeno. Importantes datos para toda la población, tanto Cochabambina, que está queriendo salir del departamento hacia el occidente del país, que ayer no se podía. Y existe total normalidad en la salida de buses que conectan La Paz-Oruro con Cochabamba. Continuamos con más información. Gracias.